Claro que sí, buenas noches, así iniciamos esta supernoche aquí con sabor para ustedes. Vamos, compañeros. 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 hasta tu amor de la cruz los amigos del moradillo suben el sabor suben el sabor ¡Sabor adorando! Y así suenan los reyes del sabor, compadre ¡Sabor adorando! ¡Y se llama la canción, mi niño! ¡Fuego, fuego! ¡Sobreza! ¡Sobreza! ¡Wow! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Wow! Echale sabor, echale ganera, echale sabor Mami, y se viene el bailecito papi, el bailecito Y así que madre lo ríe, el jabón completamente libre para ti Y así que madre, el jabón que trae su vara, el jabón que trae su salud Contra el barrazo de tu acero, cumbia Rico, padre, rico Y sigue la gozadera, compadito Y se viene el sabor del timbal, el sabor del timbal Y sigue el sabor, sigue el sabor Y ahí para que nos sigan a la página de Facebook Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Nacho de Cumbia, Grupo Itamar, el rey del sabor Para todos los timbales, como Lima ¿Qué es lo que me queremos? ¿Qué es lo que me queremos? ¡Sabor adorando! ¡Sabor adorando! ¡Sabor adorando! ¡Ay, que va compañero! Grupo indomable, los reyes del sabor Desde Nacho de Cumbia ¡Claro que sí! ¡Saluda a tu gente, mi Diego! ¡Ya están listos, no sé, gracias amigos Del grupo indomable, los reyes del sabor Aquí en el programa que todos ven y se llama ¡Noches de Cumbia! ¡Vámonos a arrasar, órale! ¡Claro que sí, vamos a seguir bailando con más cumbia! ¡Claro que sí, vamos a seguir bailando con más cumbia! ¡Claro que sí, vamos a seguir bailando con más cumbia! ¡Claro que sí, vamos a seguir bailando con más cumbia! ¡Echale Tomas Puga! ¡Hasta Santelena, lo recuerdo! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Con tremendísimo Felipe Arda! ¡Gúseme! 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 ¡Parejita! ¡Rico! ¡Ay, mami! ¡En la toda la raza de Adelín, Juan David! ¡Jupo! ¡Hey! ¡Jumbia! ¡Jumpa! ¡Jumpa! ¡A toda la gente de allá de Casita, ¿cómo lo bailan? ¡Hey! 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 ¡Báilale, Rafita! ¡Báilale, mamá! ¡Jumpa! ¡Venden! ¡Buenos días, papeles! ¡Buenos días! ¡A Gerardo Rocha, rica! ¡Hey! Y para toda la gente que sigue la tradición de Noche Responde, de Grupo Intomable. Bózalo, bózalo. ¡Claro! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! Y así son los reyes del sabor. A ver, y para que lo sigan en las páginas de Perú. ¡Üpe! Y esto es innomable, papá. ¡El reyes del sabor! ¡Buen! Echale canela, échale sabor Echale canela, échale sabor Y se viene el sabor del timbal Lúcete papá, lúcete ¡Ay loco! Y se viene el sabor del timbal Y se viene el sabor del timbal Y se viene el sabor del timbal Ya se va, ya se va Ya se va el manicero, ya se va ¡Que se escuchen los aplausos! Así suena Grupo Inomable, los grupos del sabor Hay para que nos sigan en la página del film Bueno y nos despedimos con esto que se llama Managua, Nicaragua ¡Y se va todo mundo a gozar! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Y se viene el sabor! ¡Ey! Y todos allá en casita gozando y bailando ¡Claro, claro! ¡Cumbia! Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi barco y mi buen Todos los tenía mi cariño también Y por supuesto mi mujer también, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vacío, mi güey, todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también, yo que te conocí a otro planeta Y era mi vida así muy bella, yo he tenido mis lindos placeres Pero nada como Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vacío, mi güey, todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vacío, mi güey, todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también ¡Y qué ricura! ¡Y qué sabrosura, mi niño! ¡Hey! Y así lo montan a que noche de cumbia ¡Claro, claro! ¡Cinco! Y estos saludos se van para mi amigo Víctor ¡Y Diego! Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vacío, mi güey, todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vacío, mi güey, todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Yo te conocí de otro planeta Y eres linda, eres muy bella Y te tengo muy lindos placeres Pero nada como Managua, Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vacío, mi güey, todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vacío, mi güey, todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también ¡Ah! Y se vino el ritmo que ya todo el mundo conoce ¡Claro! Y esto es el paso ¡Capatito! ¡Capatito! ¡Rico! Y todos a bailar ahí en casita, todos a bailar ¡Capatito! ¡Bien fiquei a la curma! ¡Capatito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso lo que es eso! ¡C bois! ¡Bueno mal! ¡Pero qué casada, palto! ¡Qué casada! ¡A todas las ceilencias para ahí! Echale candela, echale sabor, echale candela, echale sabor, 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 que rico, que rico, y que chilo, que chilo, cabrón. Y seguimos bailando, y seguimos gozando, porque así suenan los reyes del sabor, para la gente de allá de Patuco Veracruz, y próximamente en Altamira Tapolito, para el tremendísimo Rieguito. ¡Uy no más! ¡Y sigue la candela, sigue el sabor! ¡Sigue la candela, sigue el sabor! ¡Mami! ¡Mami! ¡Y se viene, se viene! ¡Hey! 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 Sigue el ritmo, sigue el ritmo Siento que me quemo Subele el sabor, subele el sabor Ahí quedó, Grupo Indomable, los reyes del sabor Atención, Monte Alto, Altamira Restaurant Bar, el Centauro del Norte Te presenta por primera vez A la rumba musical del Cari Jr Sábado 9 de Marzo Vámonos al baile Bebidas, cubetazos, baile No te lo puedes perder Allá nos vemos El Centauro del Norte Fin de semana con mi ambero Noche de cumbia Noche de cumbia Noche de cumbia XHFW XHFW Noche de cumbia